Buenas noches, soy la Madrina Daisy, vamos a hacer la tirada de Sagitario pidiéndole permiso a mi Francisco, que no está aquí, está comiendo de atrás y a Francisca y a mi gitana y a todos los muertos de ustedes, espiritual, ya sea en su cuadro espiritual o ya sean muertos de su familia y pedir permiso de los míos también que nos ayuden, que nos den claridad, entendimiento para yo poder ayudarlos a ustedes, lo que pueda vamos ahora a tirar las cartas de Sagitario Soltero bueno, aquí parece que como que hay un poco de tristeza posible haya un sí es o tristeza o desencanto aquí hay un sentimiento bien noble también hay una amistad desinteresada puede venir una unión muy fuerte con un nuevo comienzo pero aquí tú vas a sentir satisfacción una satisfacción parcial, pero vas a tener una estabilidad posiblemente con alguien que llegue a tu vida o va a venir la estabilidad estando tú así en ese momento alguien va a venir a tu vida alguien viene a tu vida y es una persona que piensa y actúa con mucha rapidez esa persona es una lámpara se mete por el hueco de una aguja para que sepas pero es una persona bastante inteligente que te convence te convence como quiera te convence también dice que va a llegar el orden y te van a dar el derecho de restablecimiento de tu equilibrio te van a ayudar a equilibrar tu vida a restablecer tu vida también dice que va a haber un retiro espiritual para una sabiduría más profunda porque necesitas una vaya saber alejarte un poco y en ese alejamiento tú entender el por qué estás pasando las cosas que estás pasando hoy por hoy aquí viene una celebración puede venir una cura de enfermedad puede venir también cartas correos dice que cuando firmes un papel tienes que leerlo corazón también sale que vas a tener una cosecha bastante buena para ti dice que va a venir una recompensa dice que tiene mucha destreza en lo que es tu vida en tu trabajo aquí vas a tener una cosecha perfecta también sale que viene algo viene algo para ti que te va a dar una suerte inesperada viene un nuevo ciclo y viene como que comprendas algo que está pasando tienes que tener comprensión para algo porque viene una suerte inesperada un nuevo ciclo para tu vida también dice que alguien te encuentra bello o bella también dice que hay mucha sabiduría dice que sigas tu intuición también dice que que tengas mucha receptividad y también sale como que como que tú te quieres huir de la realidad como que tú no quieres estar en una falsedad veo aquí como una falsedad o alguien no es sincero o sincera contigo o tú no eres sincero o sincera con alguien también sale que aquí hay sentimientos ocultos hay sentimientos ocultos y también puede ser que se sepa una verdad aquí se puede saber una verdad y esa verdad posible le caiga amar a mucha gente dice que le hagas caso a tu sexto sentido aquí vienen sueños que te van a revelar cosas que tú no sabes sueños que te van a decir vamos a poner está enterrada una botija de oro en tal lugar va y tú vas por ir para allá te van a decir cosas así no viene también un amor muy bonito bien bello y viene como que como si hubiera traición o tú tienes aquí hay tres en la relación o tú tienes otra o tu esposa o esposo tiene otra pero bueno aquí esto es los solteros ya eso pasó posiblemente dice que te cuides los riñones que te cuides el páncreas y que te cuides de las hinchazones y dolor acá atrás como dolor acá atrás lo que es los riñones posiblemente hasta los pies se te aflojen de ese dolor que no puedas pararte aquí hay muchos celos también dice aquí viene una conversación una conversación bien tranquila con mucha armonía con mucha tranquilidad y también con mucha magia también y sale que se puede se puede como que como que se va a romper algo como que va a haber un cambio un fin de un ciclo va a haber un cambio bien drástico vienen acontecimientos y cambios bien profundos en lo que es tu vida dice aquí viene una relación estable también puede ser que venga boda también y hay mucho arrepentimiento mucho arrepentimiento de algo que se hizo mucho arrepentimiento pero si hay lamentación y arrepentimiento es porque te pesó haber hecho lo que tú hiciste verdad pero aquí viene una reconciliación muy humilde pero viene un éxito también va a mejorar la situación viene y de desenvolvimiento y también sale como que te vienen a hacer propuestas hay propuestas hay cambios hay llegada hay un reto en tu vida ahora vamos para los casados los sagitarios los sagitarios casados a ver que viene para ustedes bueno no es el momento adecuado ahora dice ahora no es el momento adecuado para hacer algo dice que escuche tu intuición primeramente y después actúe pero te repite que no que no que no hagas algo que tú vas a hacer y vas a mejorar tu salud según lo que está saliendo aquí que no puedes hacer va a mejorar tu salud eso que te están negando a hacer y dice que esperes porque es poco probable que tengas abundancia en ese momento que tú quieres hacer algo dice aquí como que existe o un trabajo mejor o o una casa mejor o algo mejor vienen cambios importantes para ti habla con tus muertos con tu Jesús con tu Dios habla con ellos que ellos te van a aclarar a ti y te van a poner lo que tú tienes que hacer mi corazón tu situación va a mejorar solamente pídaselo a tus muertos que tus muertos están ahí parqueados al lado tuyo para cualquier tipo de situación aquí viene un compromiso o hiciste un compromiso con alguien posiblemente en unos meses tengas que elegir una nueva dirección en tu vida vuelve a pensar todo lo que vas a hacer es posible como que tengas una relación de provecho una relación de que tienes de todo pero antes no tienes nada porque si no hay amor no tienes nada una porquería entonces aquí sale una relación de provecho sale también en una semana en unas semanas con ese al final va a haber algo va a haber algo y te dice que sí va a haber algo bueno porque si dice que sí es porque va a haber algo bueno aquí también exacto va a haber una resolución va a haber una resolución pacífica y un amor romántico un amor que te va a gustar como va a estar tu lo que es tu tu vida en lo que es tu vida de casado o de casada y dice que estés preparado para algo que viene y tienes que tener confianza en ti mismo o en ti misma esa confianza es la única que debes de tener oíste la tuya la tuya si tu confianza te dices hazlo compra compra vende vende ¿me entiendes? ahora no te dejes guiar por nadie no te dejes guiar por nadie guíate por ti por ti por tu intuición por tu corazón lo que te ponen en tu mente porque ese momento ideal fíjate es un momento ideal para ti hacer algo porque tú porque la ocasión va a ser perfecta para ti para poder hacer algo no sé lo que es pero viene algo que va a ser favorable pero tienes que esperar esa señal que es de tu muerto es de tu muerto de tu Dios de tu Jesús y sé positivo mi corazón a la vez que tú te pongas negativo todo o te sale mal la negatividad todo hasta te ponen hasta te enfermas porque tú empiezas a decir no yo padezco de corazón no sí sí olvide yo tengo algo en el corazón no que sí que yo me voy a poner de corazón y te jode chico ¿viste? sí eso pasa así tú mismo tú misma te metes eso en la cabeza y la verdad que te mueres por carajo sale que seas positivo mi corazón siempre positivo porque no hay razón para preocuparse ni para estar negativo tampoco aquí todo va a salir tan bien que tú ni te lo imaginas dice sí claro que sí ahora sea claro sea claro en un papel que vas a comprar una casa un carro lo que sea ahora sea claro si te vas a estar con una persona sea claro investiga quién es porque te puede llegar una gente que es un ladrón una ladrona ¿me entiendes? si entra a su casa se casa contigo y todo y te lo lleva todo si vas a comprar una casa mira a ver lleva un expertitista mira a ver qué es lo que hay ahí si hay muertos que no quieren que ustedes entren no pueden entrar así simple y llanamente si no quieren que entren el mismo devuelves el dinero y partes y sé claro en todo 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 tiene que estar más claro que el agua y te estás restableciendo viene un restablecimiento yo no sé si es de enfermedad un restablecimiento en lo que es tu vida monetaria o tu matrimonio también se está restableciendo y aquí sale que en un año posiblemente o en meses tú vas a tener tu vida como tienes que tenerla ¿me entiendes? con todo lo de la ley y muy importante tienes que afirmarte cuando tú vas a decir que pongas un negocio tú te afirmas ahí a ese negocio y tienes que ir para arriba porque tú vas a poner un negocio por gusto no me parece el negocio tiene que estar súper bien porque tienes que estar firme y con tu llave en la mano ¿me entiendes? de abrir la puerta ancha no la chiquita de abrir un negociazo no una bubería ¿me entiendes? porque de ti va a depender claramente de ti va a depender todo el éxito del mundo si tú eres vaya que no quieres éxito no 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 tienes triunfo pero aquí si viene el éxito porque está aquí aquí mismo y también posible tengas que pedir perdón a alguien no sé a quién pero aquí hay que pedir perdón no sé a quién corazón aquí hay que pedir perdón no te piden perdón a ti también posible y va a ser en un futuro cercano también si vas a comprar una casa o lo que sea que tú vayas a comprar o tener obtengas la información de vida tienes que tener la información porque si tú no tienes esa información corazón no te no compres nada nada métete en el internet y mira a ver quién es y mira a ver quién te vende eso porque aquí me están diciendo papeles falso ven te pueden vender una casa no esto si 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 esto es tuya esto está mira los papeles buenísimos todo si 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 dame acá el dinero y se perdió y con los papeles esos que tú haces botarlo con la basura porque no son nadie viene el dueño y te saca así va a pasar así que ten mucho cuidado obtenga mucha mucha información y también primeramente tienes que meditar meditar principalmente con tus muertos con tu Dios con tu Jesús y aportar respuestas a ver qué ellos te dicen qué te dicen ellos lo que te digan ellos es lo que tú tienes que hacer así de fácil no irte por arriba de ellos porque pecas si te vas por arriba de ellos se perdió todo vamos ahora vamos a ver al a ver al presente de Sagitario presente de los Sagitario qué viene para ustedes bueno puede venir un largo viaje puede venir y también también puede en ese viaje puedes ir para te puedes desviar para varias para varios lugares posiblemente tú vayas a un viaje a ese lugar y te desvíe tenga que desviarte para para otros lugares también aquí puedes venir embarazo también sale que también hay alguien como que te está dominando hay alguien que te está como gobernando como que quiere que haga lo que esa persona quiere que tú hagas también viene mucha ambición mucho optimismo mucha creatividad vas a empezar algo nuevo tienes mucho coraje y dice que viene un negocio un comienzo de un negocio muy bonito muy positivo y vas a empezar de 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 abajo también viene transformaciones o o un nuevo hogar también dice que vienen ideas que que se convierten en realidad vienen ideas vienen pensamientos ideas tuyas que se van a hacer realidad también tienes que cuidarte también tu tu salud muy importante tu salud porque me sale aquí como que tienes que ir al al médico y también sale que hay como si fuera como una restricción una restricción como que te están restringiendo algo también dice que como que te sientes atrapado también te sientes atado dice también que hay una una reacción exagerada también pero la situación de las cosas no son tan malas como tú piensas es posible que que tengas miedo de la de la de algo de que puede algo que puede pasar tienes miedo de algo dice que tienes que tener cuidado con la policía también tienes que tener cuidado con las enfermedades también con las mentiras con los engaños con las habladurías con los chismes también dice bien idea y desenvolvimiento para ti una pareja estable también esa pareja estable es posible que hasta tengan un bebé es posible que tengan bebé y todo mira eso aquí sale como si no tienes el compromiso lo vas a tener vas a tener éxito y venir y desenvolvimiento dice aquí también que tienen que tener agradecimiento lealtad aquí viene también como un talento psíquico que está heredado por alguien es posible también que tú tengas que trabajar la religión también es muy probable que tú seas espiritista es muy probable eso y yo veo aquí como que viene un viaje también dice que es posible que ese viaje venga en lo que es en el agua vas a conseguir un nuevo trabajo te vas a mudar a una nueva casa viene un viaje por placeres viene mucho progreso viene mucha mejora también aquí como que tú estás preparado o preparada para algo para algo que puede pasar también sale que que tú estás como intranquilo o intranquila ¿no? por algo dice que tienes que estar alerta por problemas dice que te proteja a ti y a tu y a tu reputación que tu reputación se mantenga también aquí tú vas a tener un coraje o algo va a pasar como una discursión o algo así vas a tener que tener resistencia para eso dice que como que hay dudas dice dice que hay dudas hay desconfianza de algo es posible que que el presente y el futuro se den la mano es posible que el presente y el futuro estén ahí dándose la mano porque se van a encontrar aquí tienes que trabajar mucho el equilibrio el equilibrio principalmente de tu corazón de tu mente manteniendo tus verdaderos sentimientos ¿oíste? dice también que puede venir una persona que esa persona puede ser una persona que sea ladrona o algo así o ladrón tienes que tener mucho cuidado ¿oíste? porque esa persona viene con doble sentido esa persona viene con como como que quiere algo de ti ¿ves? esa persona viene así y tú tienes que tener mucho cuidado y también tienes que tener mucha paciencia dice aquí mucha amabilidad mucha generosidad dice que vas a tener mucho entusiasmo en otras cosas dice tienes éxito dice que que atienda a tus espíritus que lo atienda porque la carta esa dice así que lo atienda y alguien tiene propósitos contigo no sé qué tipo de propósito pero alguien tiene propósitos contigo y también dice que ten cuidado con algo rápido va a venir para ti viene en movimiento viene en acción dice que vas a llegar a una conclusión rápida vas a viajar por negocios o por placeres también dice que por lo general puede ser que sea en avión va a haber una comunicación de a larga distancia también y va a venir como noticias va a venir noticias o si oiré desenvolvimiento también llega a sus éxitos también viene algo de felicidad pero ten confianza en ti mismo en ti misma porque esa abundancia viene dice que no seas tan autosuficiente que y creas también va a ser algo como una como que vas a tener que hablar con alguien y eso que vas a hablar te va a dar a ti mucha paz mucha tranquilidad mucha firmeza en lo que es tu vida mucha armonía mucha luz mucha energía pero energía de tranquilidad no energía de locura no también sale como que vas a tener un alejamiento puede ser que tengas un alejamiento con alguien y es posible que no sé si si es de un amigo ese alejamiento puede ser de un amigo también puede ser de de familia o de pareja también también sale un un éxito verdadero un éxito muy bueno que te va a llegar dice que la victoria va a llegar pero vas a tener que tener una determinación una determinación de algo no sé de qué una determinación ahora viene el futuro vamos a ver ahora vamos a ver el futuro de los sagitarios muy bien que viene para el futuro tienes que hacerte limpieza oíste tienes que tienes que hacerte baños y todo lo que reluce no es bueno corazón todo lo que reluce no es oro ¿me entiendes? parece que tú estás como deslumbrado deslumbrada por algo que no vale la pena y estás como entre dos vaya como nosotros decimos entre dos aguas estás en el río y en el mar tienes que escoger uno el río o el mar o la playa porque con los dos no te puedes quedar aquí aquí estás con tu alma gemela posiblemente y como que vas a cerrar ciclos ciclos de tu vida no sé qué ciclo no sé si es con con tu pareja o no sé pero vas a cerrar ciclo en un futuro o cierran ciclo contigo sale como que van a averiguar va a averiguar alguien algo por qué pasó esto pero por qué esto y por qué lo otro o vas a averiguar tú yo te digo que si es mejor dejar todo como está a porque si lo ahí dice que si la candela no se le echa más leña verdad no sale más candela quítale la leña para que ya se acabe que se apague no sé qué porque puede coger candela y quemarse todo corazón también sale que como que estás arriesgándote o aquí hay como un riesgo que tú vas a hacer o estás arriesgándote de algo pero te viene una paz una paz una tranquilidad yo creo yo quiero que tú cojas esa paz y esa tranquilidad para ti para que estés tranquila tranquilo que nadie te pueda decir nada porque tú estás vaya en el aire vaya bien tranquilito te ves más bonito también tú te imaginas muchas cosas eres una persona muy imaginaria pero yo a mí no me gustan las imaginaciones a mí me dicen cantante y sonante a mí de dibujar peces en el aire no eso te están diciendo no dibujes peces en el aire y tenlo en la mano corazón tú vas a tener una suerte no sé qué suerte pero viene una suerte para ti que debes de esperarla con los brazos abiertos aquí hay cambios total y rotundo va a haber un cambio inmenso para ustedes los sagitarios dice que son unas personas que le gusta mucho su casa le gusta trabajar en su casa no le gusta estar en la calle ni con amigos ni con tu mando ni nada de eso ellos son ellos son como con la pareja o con su familia ¿me entiendes? son personas de su casa pero alguien te va a ayudar en algo algo que te tiene muy preocupado aquí hay mucha preocupación aquí dice como que vas a marcharte para algún lugar no sé para dónde pero tú te vas y dice Yemaya dice Yemaya que no juegues con la candela porque te quema así me ponen a mí cuidado ten cuidado ¿me entiendes? no sé qué y también alguien dice mucha mentira alguien te dice mucha mucha mentira una mentira inacabable es mentira contra mentira y también pídele mucho a Dios a tus santos a tus muertos a tu Jesús pídele es tenso muy espiritual también y hay veces que te sientes sin familia hay veces que tú te crees que nadie te quiere te sientes como muy deprimido deprimida pero si te quieren te quieren tu familia te quieren te adoran a ti tu pareja tus hijos también vas a tener que hacer algo ahora y aquí mismo lo vas a tener que hacer te va a venir te va a venir como algo de pronto de pronto ahí vas hay que ir ahí vas a tener la sabiduría hoy ajá también sale que vas a tener mucha sabiduría tenía un hipo también sabe que tienes que tener mucha sabiduría para algo no sé si te van a vender un carro escoger a otra persona escoger una casa tienes que tener esa sabiduría porque si no la tienes te pueden engañar corazón besos para todos hasta la semana que viene y Dios me lo bendiga